Se acaba de dar la salida a la finala de los 5.012 participantes, recordamos quienes son Alberto García del Atletismo Albacete, Andería Cededo, Vestiruña, Sierra Lancheta, Vestiruña Vinal Tamuni del Atlético Lufense, Dani Sanz, Vestiruña, David Pérez, Iruherri, Fernando Hernández, Vestiruña Iñigo García, Vestiruña, John Bermejo, Iruherri, Oscar Aguado, Escorpio 71, Semar Iberroeta Ardoi y Xavier Satustegui del Ardoi Segunda posición, David Pérez de Iruherri, tercero Iñigo García del Vestiruña Llega un gran veterano, Vestiruña, Fernando Hernández Mira, los tebras en Tenedición Nacional, está apagada la instalación, claro yo me quedé con rato de ahí Claro, diciendo el evento Y por la noción se pone esta semana en el año 2019, una torre abajo de la pista nos está estudiando el grupo sigue ahora el atleta sigue el atlético el atleta del grupo junto a él Iñigo García sigue en primera posición Rodrigo Iglesias el atleta los que se anunció de la lucha y Alberto García ¿qué tal todo? su esposa el primero que ya la lucha es el seguido y el primero que ya la lucha es el seguido y el segundo que ya la lucha es el segundo que ya la lucha es el segundo que ya la lucha parece que está bajando un poco la temperatura por detrás por detrás ahora en tercera posición Andoni Acevedo también del Veste y Duya seis vueltas para el final marca de 16-11 seguido de Iñigo Batal que está si le han puesto nunca los clavos para correr en pista de aire libre abismo que Andoni Acevedo abismo que Andoni Acevedo abismo que Andoni Acevedo el bueno era Rubén el bueno era Rubén el bueno era Rubén y lo que no sé es porque bueno no sé porque hicieron un reparto dijeron esto para Geroa esto para eso esto para Geroa esto para Geroa y Rubén se fue tres setenta si dos cuatro vueltas 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 o sea se hablaba mucho de los cinco mil pero yo ni se pasa que además venía de estancia a entrenar estuvieron esta semana en una concentración un cambio muy fuerte y se va hacia su triunfo en esta primera serie final A de los cinco mil categoría masculina una marca de 16-11 un fuerte aplauso y va a llevarse una marca oficiosa de 16-06-25 también muy buen debut torno a los 16-10 para Inglaterra